¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Aquí vamos ¿Para dónde vamos? ¿Qué? Espera, déjame atreverme por aquí Ay, casi le caí Vente, vamos No nos toques ¿Para dónde vamos? Si menos que lo sé Ni siquiera como Como una de estos Como una de estos piedras duras Porque Porque nunca había tocado una nunca Esto voy a abrir ahora Ya Y cuidado Ay no, primero prende el aire que está comenzando No, primero prende el aire que está comenzando Ok Mántate Mántate Ay, esta osana Está lejos Estoy grabando Hola Volteate, no se ve Volteate, no se ve 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 ¿Quieres volver para allá? Ok ¿Para ver? Cuando elijas Cuando elijas, las enseñamos Me voy a comer Me voy a comer un huevo y ya salimos de Walt Disney ¿Qué vas a comer? Un Kinder Sí Ok Ok Y en la casa de vancilla lo que compramos, ¿verdad? Voy a ver qué es Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí dicen como las instrucciones Lo terminamos en la casa, ¿verdad? Ok Espérame, ábrame Abrí ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Abrirlos Por el cual empezamos Oh, wow Ajá, primero entre dos Timarín de doping web Por el cual No es esto porque no me aporta más Necesitamos las tijeras, mira Aquí están las tijeras Y ahora vamos a abrirlo Mira, mira, mira Mira Es como que Como una cosa que tiene dentro Algo Se que tiene dentro algo En esto Ay, caray Estamos abriendo Difícil A ver Ay Mmm Mira como que Mira como que Voy Acá tenemos Este Pequeno Pero ¿Qué es esto? Oh my God Su casita Y esto Que esta Mega duro Olvídalo Esta mega duro Que ni siquiera Se puede sacar Bueno Lo dejamos ahí Porque Eso no se puede sacar Tenemos Este Cucharito Ay Que bello Vamos a abrir este próximo Que es un Que es un Paguito Una vanilla Vamos a desatarle El nudo No se como se es Ayúdame Este Era el boni Que hay que Mira que lindo Ay Ay Mi amor Vente Ahí estamos Agriéndolo Toma 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 Ay 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 Es un gatito Sireno Levántate Por dios La voy a llamar Sanity Sanity Y ella tiene su cachorro sano Ay Ya voy Déjame meterle esto Y lo que ve Ok El próximo Va a ser este Que es de otro cachorro Todos son cachorros Ay Aquí Es bien difícil La abrir Ah Aquí Aquí Te voy a cortar Con una tijera Ay What the hell is there? Ok Primero Aquí tenemos un cepillo Que no se si se abre Esto Que vamos a ver que Abre Ah no Ya abre Esto es Como una Unica Reinado Reinado Un cepillo 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 Otra cosa de esto Que no se que es Y Unas planchitas Oh my god Ahora puede estar peinando el pelo todo el rato En vez de peinar el mio Mira Allí esta mi galacio Ay mira Ahora le puedo peinar el pelo a alguien Literalmente Vamos a abrir Ay me encanta mucho este Es de un cachorro Que tiene el pelo mas largo O No 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 Todavia ese no Ese es el ultimo Vamos a poner todas las cosas No se abre Esto tiene olor Esto tiene olor Pero verdad esto tiene olor Yo te lo dije que aquí se tiene olor Aquí están las instrucciones O cualquier cosa La primera sorpresa Vamos a abrirla Ay como que es algo pequeño Abrelo Abrelo Muy bien Otro cepillo Oh Willy Vamos a abrir la muñeca Por dios Muñeca puede salir de una mejor comida Le da las instrucciones La que me echa un poco la feca Me da rico y esta super bella Vamos a abrir el próximo Como que tiene olor Si te da posen de lieta Ponla Lasas hajezta Te da ire Ay como que lo asesas Ay como que lo asesas Vale ¿En algún lugar? Sí, ahora ¿Eh? Allí están todos los que hemos hecho Esta se va a llamar Rosadita Se va a llamar Pafi Se va a llamar Tomin Esta se va a llamar Flinny Flinny Ok Lo vamos a abrir Aquí hay un poquito Pero ¿Qué es esto? Dice ¿Qué es esto? Ok Aquí están todos los que Abrete este primero En la curiosidad Están ¡Guau! ¡Mira los tacos! ¡Por Dios! Esto es la ropa Yo creo Y no sé Sí, es la ropa Esta es la ropa Ok, la Vex Sorpresa El gorro No, es una pirata Y aquí No sé qué va a ir Aquí está la muñeca ¡Por Dios! ¡Abrete! ¡No sé qué va! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Abrete! ¡Qué lindo! ¡Es una paquera amiga linda! espero que les haya gustado el video espero que les like a la campanita y las notificaciones